Quisqueyanos, valientes, alcemos nuestro canto con viva emoción y del mundo a la paz sostendremos nuestro invito glorioso bendor. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece que templo el heroísmo viril. Más que estrella la indógnita y drama siempre altiva la frente alzará. Que si fuere mil veces esclava otras tantas ser libres habrá. Que si dono y ardita eslucieron de un intruso señor al besté. Las carreras velen, campos fueron, que cubiertos de gloria se ven. Que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó. Donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar. De la guerra se vio en capotillo la bandera de fuego emplear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león. De las playas gloriosas le aleja donde flota el cruzado pendón. Compatriotas mostremos servida nuestra frente orgullosos de hoy más. Que Quixquella será destruida pero cierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho donde la patria se siente vivir. Y es su estudo invencible el derecho y es su lema ser libre o morir. Libertad que a un señor que serena la victoria en tu carro triunfal. Y el clarín de la guerra resuena regolando su gloria inmortal. Libertad que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad. Nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Lotos campos de gloria revolucisados. Que sant56 y los mis reprimidos los posados de Scenefus. Trabaja mover al buro viento de la tierra deDB. No, quedao con un Simon. Agradecida de nuestro Dios por darnos la oportunidad de conectar contigo, estudiante de sexto grado de secundaria. Pregunto, ¿cómo van tus esfuerzos para ser un ente crítico y participativo que busca mejoras y se encamina a la excelencia? Soy tu maestra Santa Méndez y desde aquí te doy la más cordial bienvenida a nuestra clase de lengua española. Uno de los retos para este año escolar fue la producción de un editorial. ¿Lo recuerdas? ¿Cómo te fue con este proyecto? ¿Dónde publicaste tu trabajo? ¿Lograste impactar con tus palabras? ¿Se escuchó tu voz? Seguimos formándonos para la excelencia. Cada día agregas experiencias que perfeccionan tus escritos. Recordemos un poco el editorial, su función, su alcance, sus características y sus técnicas de redacción. En esta clase vamos a necesitar un cuaderno, lápiz, lapicero, cuadernillo de trabajo y a trabajar, se ha dicho. Antes de desarrollar este tema, te invito a reflexionar lo que ya sabes mediante estas preguntas. El editorial pertenece al género periodístico y consiste en un texto expositivo argumentativo, normalmente no firmado, que explica, valora y juzga un hecho noticioso de especial importancia. Se trata de una opinión colectiva, de un juicio institucional formulado en concordancia con la línea ideológica del medio. Observa este editorial. Otros medios de información nacional publican temas similares el mismo día. El programa masivo de vacunación, iniciado ayer por el gobierno, se ha convertido en una jornada nacional a la que se han unido partidos, empresariados, centrales sindicales, agrupaciones médicas, sociedad civil, entre otros sectores, cuya conjunción de propósito demuestra que la sociedad dominicana ha alcanzado un estadio de plena madurez. Lo más relevante de esta histórica experiencia ha sido el rol protagónico asumido por la ciudadanía que ha acudido masivamente a los centros de inoculación para inyectarse una vacuna que lo protege contra la COVID-19, una pandemia que ha matado a cerca de 4 millones de personas en el mundo. Para alcanzar esa gran unidad en la diversidad, no ha sido necesario infundir terror ni mentir deliberadamente sobre un peligro pandémico en situación de rebrote con énfasis en el Gran Santo Domingo y San Cristóbal. Las autoridades no han faltado a la verdad al señalar que vacunarse es absolutamente esencial para contener el virus, como tampoco al informar que en territorio nacional circulan 24 cepas de la COVID-19, algunas altamente peligrosas. No se falta la verdad si se afirma que los teteos o fiestas ilegales son las causas principales de la propagación o contagio del coronavirus, que han elevado el porcentaje de positividad diaria sobre un 26%, además de poner en serio peligro todo lo alcanzado en materia de recuperación económica y del empleo. La población ha entendido que ningún ciudadano ha fallecido a causa de inyectarse una vacuna, pero más de 3.000 han muerto por el contagio pandémico y cientos ocupan camas en hospitales, muchos intubados o en estado de gravedad. El previsible éxito del programa de vacunación tiene mucho que ver con el compromiso asumido por clases dirigentes y actores de todos los sectores, clara señal de que la sociedad dominicana ha alcanzado plena madurez, lo que sin duda servirá para alcanzar otros propósitos colectivos. El Nacional Madurez Social Para realizar el análisis de un editorial partimos de preguntas como ¿En qué periódico se ha publicado? ¿Qué clase de periódico es? ¿En qué fechas se publicó? ¿A quién va dirigido? Cuando hablamos de que el editorial tiene una función argumentativa es porque se dispone en forma retórica, con argumentaciones y contraargumentaciones para tratar de llegar al ánimo del lector. En primer lugar, lo que hay que observar es que el texto que leímos se trata de un texto periodístico del subgénero de opinión y tiene las características propias de este tipo de texto. Lo adecuado es que un artículo periodístico de opinión, como el editorial, sea de tipo expositivo argumentativo, puesto que implica la defensa de una tesis y las funciones dominantes son expresiva y conativa, es decir, llamar la atención del receptor. Hay que destacar que tiene un propósito divulgativo porque pretende llegar a un sector amplio de la población a la que se trata de persuadir de lo que propone con una sintaxis elaborada, pero sin excesivas complicaciones y un vocabulario estándar, de modo que no se produzcan dificultades para su comprensión, siempre dentro de un registro formal. El tema de un editorial puede ser una situación social o política que se siente como motivo de problemas, conflictos, preocupación o que al menos resulta de interés. Ahora, veamos las funciones del lenguaje que prevalecen en estos textos. La informativa o representativa, visible sobre todo en las partes expositivas del texto, donde se proporcionan informaciones objetivas. La apelativa o conativa, porque el autor trata de crear una opinión sobre aspectos relacionados con ese tema a través de la necesaria argumentación. La expresiva, ya que el autor manifiesta sus puntos de vista sobre el tema tratado. Volvemos a recordar otra vez el concepto de tesis, que en el editorial es la propuesta que dirige al periodista al público en torno a este tema como una solución a un problema o como una explicación de las causas. Vamos al texto otra vez y veamos la tesis. Madurez social. El programa masivo de vacunación, iniciado ayer por el gobierno, se ha convertido en una jornada nacional a la que se han unido partidos, empresariados, centrales sindicales, agrupaciones médicas, sociedad civil, entre otros sectores, cuya conjunción de propósito demuestra que la sociedad dominicana ha alcanzado un estadio de plena madurez. Lo más relevante de esta histórica experiencia ha sido el rol protagónico asumido por la ciudadanía que ha acudido masivamente a los centros de inoculación para inyectarse a una vacuna que lo protege contra la COVID-19, una pandemia que ha matado a cerca de 4 millones de personas en el mundo. Para alcanzar esa gran unidad en la diversidad, no ha sido necesario infundir terror ni mentir deliberadamente sobre un peligro pandémico en situación de rebrote con énfasis en el Gran Santo Domingo y San Cristóbal. Las autoridades no han faltado a la verdad al señalar que vacunarse es absolutamente esencial para contener el virus, como tampoco al informar que en territorio nacional circulan 24 cepas de la COVID-19, algunas altamente peligrosas. No se falta la verdad si se afirma que los teteos o fiestas ilegales son las causas principales de la propagación o contagio del coronavirus que han elevado el porcentaje de positividad diaria sobre un 26%, además de poner en serio peligro todo lo alcanzado en materia de recuperación económica y del empleo. La población ha entendido que ningún ciudadano ha fallecido a causa de inyectarse una vacuna, pero más de 3.000 han muerto por el contagio pandémico y cientos ocupan camas en hospitales, muchos intubados o en estado de gravedad. El previsible éxito del programa de vacunación tiene mucho que ver con el compromiso asumido por clases dirigentes y actores de todos los sectores. Clara señal de que la sociedad dominicana ha alcanzado plena madurez, lo que sin duda servirá para alcanzar otros propósitos colectivos. El Nacional Madurez Social. Como puedes observar, la argumentación es una parte fundamental del editorial. La utilización de una argumentación potente y coherente en la defensa de la tesis. ¿Identificaste cuál es la idea que se quiere defender? ¿Qué argumentos utiliza para lograrlo? Cuando puedes cuestionar el editorial, estás en la capacidad de desarrollar tu propio planteamiento sobre el tema. O sea, puedes tener tu propio criterio. De acuerdo con la escritora Luisa Santamaría, en el libro El Comentario Periodístico, al editorial se le puede asignar las cuatro funciones siguientes. El editorialista destaca de la manera que juzga más adecuada la importancia de los sucesos del día, explicando a los lectores, por ejemplo, cómo ha ocurrido un hecho, cuáles factores han intervenido en el cambio de actitud de un gobierno, o en qué forma unas medidas podrán afectar a la vida social y económica de una comunidad. Dar antecedentes. Además de reconocer la importancia de un hecho determinado, el editorialista lo sitúa en un contexto histórico, relacionándolo con otros ocurridos anteriormente. Al analizar la tendencia a corto plazo de los acontecimientos, procura resaltar su continuidad, ofreciendo, en ocasiones, paralelismos sumamente instructivos y orientadores para el lector. Predecir el futuro. Tras analizar los acontecimientos presentes, el editorialista siente la necesidad de predecir, Partiendo del hoy, los hechos del mañana, que ve como inevitables a la luz de las experiencias de situaciones similares, siguiendo las normas de razonamiento lógico. Formular juicios. Dada su condición de guardianes no oficiales de la conciencia pública, emiten juicios de valor, como cualquier otro intelectual, defendiendo su postura al dar cuenta a los lectores de lo que consideran que está bien y lo que está mal en el mundo. ¡Anótalos una vez más! Además, el editorial es un texto argumentativo, por tanto, en este se defiende una tesis o un planteamiento a través de razones o argumentos. Una argumentación es una exposición de una serie de argumentos que logran justificar algo. Posee una estructura donde podemos notar El título. El escritor debe utilizar palabras claras y precisas para referirse al tema que va a desarrollar. El título tiene que ser llamativo para despertar el interés de la audiencia. Algunos editores utilizan la técnica de la pregunta. Esto hace que el lector se sienta motivado a seguir leyendo. Introducción. Esta debe redactarse en un párrafo no mayor a cinco líneas. El objetivo es darle a conocer a la audiencia el tema que se va a desarrollar en oraciones cortas y precisas. Cuerpo. Se presenta la argumentación con datos o informaciones que logren sustentar las ideas y opiniones del editor respecto al tema. De esta manera, se brinda a la audiencia la posibilidad de apoyar o rechazar lo expuesto en el editorial y crear una matriz de opinión. Conclusión. Esta debe ser escrita en un párrafo corto. Se enfatiza en los puntos más relevantes del tema expuesto. Presentando el razonamiento lógico y la opinión del medio de esta manera, la audiencia podrá tener una visión más clara del tema. Después de haber analizado el tema del editorial, ahora te toca a ti. Toma en cuenta las siguientes recomendaciones para elaborar tu propia redacción. Elija un tema de interés que constituya una problemática sobre nuestro arte e identidad. Elija un tema de interés que constituya una visión más clara. Investiga. Lee. Analiza el tema elegido para el editorial. Formula la tesis tomando en cuenta lo estudiado en otras clases. Elabora los argumentos que apoyarán la tesis. Redacta un primer borrador. Ya sabes cómo hacerlo. Te pueden servir la lluvia de ideas, bosquejos y mapas conceptuales. Como siempre, tu trabajo final debe cumplir con ciertos criterios de redacción. Comparte esta tabla y escribe un sí si cumple con los criterios, un no si no los cumple. Así tendrás las oportunidades de mejorar tu redacción. Criterios de redacción del editorial. Sí, no, necesita mejorar. Cumple con las características de claridad, formalidad y es de interés social. Posee una estructura clara con introducción, desarrollo y conclusión. Se aprecia claramente el estilo argumentativo. La idea central fue bien desarrollada y organizada. El tema fue abordado con claridad. Se entiende lo que se quiere decir. La redacción es muy clara. No repite palabras por párrafo. La ortografía es excelente. Hasta aquí, hemos repasado sobre el concepto del editorial, que pertenece al género periodístico y consiste en un texto expositivo argumentativo, normalmente no firmado, que explica, valora y juzga un hecho noticioso de especial importancia y que cumple diversas funciones en el ámbito periodístico. Verifica tu aprendizaje con las preguntas iniciales. Ya puedes contestarlas. ¿Qué es un editorial? ¿Dónde se escribe? ¿Cuál es su función? Hemos llegado al final de la clase y quiero traer esta frase de Albert Einstein. El mundo es un lugar peligroso. No a causa de los que hacen el mal, sino por aquellos que no hacen nada para evitarlo. Tú y yo podemos hacerlo mejor. Hasta la próxima aventura de aprendizaje. Bendiciones. Es un placer saludarte en este bendecido día. Esperando tu bienestar y el de tu familia. Gracias por acompañarnos en nuestra clase de física de sexto de secundaria. Soy tu profesora, Sonia García. Bienvenido. Te sugiero continuar con el uso de mascarillas y distanciamiento físico. Visita tu centro más cercano de vacunación e inmunízate. Puedes seguir nuestras clases por radio, televisión o por nuestro canal de YouTube. Colócate en tu espacio de trabajo y reúna los siguientes materiales para iniciar nuestra clase de hoy. Libreta de anotaciones, cuadernillo de trabajo, lápiz, bolígrafo, goma de borrar, calculadora y una regla. En nuestra clase de hoy realizaremos una retroalimentación acerca del tema de los fluidos, cómo se clasifican y algunos ejemplos. Además, cuáles son sus características generales y propiedades físicas y principios relacionados a estos. Tanto los gases como los líquidos pueden catalogarse como fluidos. ¿Qué son los fluidos? Se denomina fluido la materia compuesta por moléculas atraídas débilmente entre sí, de manera que no tiene la capacidad de sostener su forma concreta, sino que adquiere la del recipiente en donde está contenida. Tanto los gases como los líquidos pueden catalogarse como fluidos, ya que ninguno conserva su forma específica. ¿Qué ejemplos hay de fluidos? Algunos ejemplos sencillos de fluidos son el agua, el aceite, el aire, el alcohol, el magma o lava, la salsa de tomate, la pintura, los gases nobles como el neón, cenón, criptón, helio, la sangre y mezclas húmedas de agua con harina o agua con cemento. ¿Cómo se clasifican los fluidos? Los fluidos pueden ser de tres tipos. Fluidos newtonianos son aquellos que se someten a las leyes de la mecánica simple, tal y como las estableció en sus estudios Isaac Newton, como ejemplo, el agua. Superfluidos, también llamados fluidos perfectos, se caracterizan por carecer totalmente de viscosidad, es decir, de fluir ante la menor fuerza aplicada sin ofrecer resistencia, o sea, sin fricción. Este tipo de fluidos son de origen sintético, por ejemplo, el helio a bajas temperaturas. Fluidos newtonianos es un tipo intermedio entre fluido y sólido, dependiendo de sus condiciones de temperatura y tensión cortante, por ejemplo, la mayonesa, la sangre, la saliva, la lava y el yogur. Recordamos cuáles son las propiedades físicas de los fluidos. Los fluidos tienen las siguientes propiedades físicas. Viscosidad. La densidad es una propiedad característica de estos, que determina la cantidad de masa que posee por unidad de volumen y se expresa de la siguiente forma. D es igual a M sobre B, donde M es la masa y B es el volumen. Su unidad en el sistema internacional es el kilogramos sobre metros cúbicos. Veamos un ejemplo. Sabiendo que la densidad del alcohol es de 790 kilogramos sobre metros cúbicos y la densidad del aceite de oliva es de 910 kilogramos sobre metros cúbicos, ¿cuál de los dos tiene más masa? ¿El aceite o el alcohol en un litro de estas sustancias? Tenemos los datos. Densidad del alcohol igual a 790 kilogramos sobre metros cúbicos. Densidad del aceite, 910 kilogramos sobre metros cúbicos. El volumen del alcohol es igual al volumen del aceite. Un litro es igual a un decímetro al cubo, que es lo mismo que 10 a la menos 3 metros cúbicos. Resolución. Sabiendo que la densidad de un cuerpo se obtiene por medio de la siguiente expresión, D es igual a masa entre volumen, la masa a partir de la densidad se puede obtener de la siguiente forma. Masa es igual a densidad por volumen. Dado que conocemos el volumen y la densidad de la masa y el alcohol, sustituyendo la masa del alcohol será igual a 790 kilogramos sobre metros cúbicos por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Eso nos da un resultado de 0.79 kilogramos. Para la masa del aceite, esto será igual a 910 kilogramos por metros cúbicos multiplicado por 10 a la menos 3 metros cúbicos, lo que nos da un resultado de 0.91 kilogramos. Por tanto, en un litro de aceite tiene más masa. Volumen. Se trata de la cantidad de espacio tridimensional que el fluido ocupa en una región determinada. Presión. La presión de los fluidos es la fuerza que su masa ejerce sobre los cuerpos que se encuentren en su interior. Ejemplo. Un chico de 45 kilogramos de masa se encuentra de pie sobre la nieve. Calcula la presión sobre esta si se apoya sobre unas botas cuyas superficies suman 400 centímetros cuadrados. Tenemos los datos. Superficie o área 400 centímetros cuadrados. Eso es igual a 0.04 metros cuadrados. La masa es igual a 45 kilogramos. Y tomamos en cuenta G o aceleración de la gravedad que es igual a 9.8 metros por segundos al cuadrado. Solución. Aplicando la definición de presión, la presión será igual a la fuerza sobre superficie. Si sustituimos a la fuerza por su equivalente, eso será igual a masa por aceleración de la gravedad. Dividido entre superficie. Eso será igual a 45 kilogramos por 9.8. Dividido entre 0.04. Lo que nos da una presión de 11.025 pascales. Ejemplo 2. Un buceador desciende a 10 metros de profundidad en el mar. ¿Cuál es la presión que está soportando si la densidad del agua del mar es 1025 kilogramos sobre metros cúbicos? Tenemos los datos. La altura es igual a 10 metros. La densidad del agua del mar es igual a 1025 kilogramos sobre metros cúbicos. Y el valor de G que es igual a 9.8 metros por segundos al cuadrado. Vamos a encontrar la presión que está soportando el buceador. La fórmula es P igual a D por H por G. Donde D es la densidad, H es la altura y G es la aceleración de la gravedad. Solución. Según el principio fundamental de la hidrostática, la presión en un punto de un fluido con densidad D situado a una profundidad H se calcula mediante la siguiente expresión. P es igual a D por H por G. Sustituyendo en la ecuación los datos que nos han proporcionado en el problema, el buceador estará soportando. La presión será igual a 1025, que es la densidad del agua de mar, por 10 metros, que es la profundidad que se encuentra, por la aceleración de la gravedad, que son 9.8. Por lo tanto, su presión será igual a 100.450 pascales. Capilaridad. 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 sobre el agua. ¿Qué diferencia a los fluidos líquidos de los gases? Los gases están desprovistos de volumen y pueden comprimirse. Los fluidos líquidos y gaseosos no son iguales. Los líquidos tienen volumen propio y son incomprimibles, a diferencia de los gases desprovistos de volumen y comprimibles. Algunas ramas de la física estudian los fluidos como la hidráulica. ¿Qué es la hidráulica? Se llama así a las ramas de la física que estudia el comportamiento de los líquidos en función de sus propiedades puntuales, sometiéndolas a fuerzas y a condiciones que permiten predecir su comportamiento. En cambio, la hidrostática es la parte de la física que estudia los fluidos en reposo. El principio fundamental de la hidrostática establece que la presión en un punto del interior de un fluido o presión hidrostática es directamente proporcional a su densidad, a la profundidad a la que se encuentra dicho punto y a la gravedad del sitio en que se encuentra el fluido. Su fórmula es P es igual a D por G por H. ¿Qué es la mecánica de fluidos? La mecánica de fluidos estudia su reacción con el entorno y ante las fuerzas. A diferencia de la hidráulica, esta rama de la física se interesa por todos los fluidos, no solo los líquidos, así como su reacción con el entorno que los limita y ante las fuerzas cortantes a las que sean sometidos. ¿Cuál ley o principio estudia los fluidos? La ley o principio de Pascal. Este principio descubierto por Blaise Pascal en el siglo XVII dictamina que un cambio de presión aplicado a un líquido encerrado en un recipiente se transmite por igual a todos los puntos del fluido y todas las paredes del recipiente. Esta ley se conoce como el principio de Pascal y es sumamente útil en la hidráulica, que emplea los fluidos como herramienta mecánica para lograr el movimiento. ¿Para qué sirve el principio de Pascal? El principio de Pascal nos sirve fundamentalmente para levantar pesos muy grandes con muy poca fuerza, como se demuestra en las prensas hidráulicas, en los elevadores, en los frenos. En el sector de la maquinaria industrial, el principio de Pascal se utiliza muchísimo. Las prensas hidráulicas son dispositivos que constan de dos émbolos. En el menor se aplica una fuerza determinada y el mayor recibe esa fuerza multiplicada. Esto sirve para elevar dos cuerpos de elevado peso aplicando fuerzas menores, como el caso de los elevadores de autos o el sillón del odontólogo. Por lo tanto, si la presión es igual a la fuerza sobre la superficie o área, en la prensa hidráulica, la presión sobre el émbolo menor deberá ser igual a la presión que recibe en el émbolo mayor, o sea, que es igual a P2. Por lo tanto, F1 sobre S1 es igual a F2 sobre S2. Veamos un ejemplo. Los émbolos de una prensa hidráulica tienen 25 centímetros cuadrados y 150 centímetros cuadrados. Si se aplica una fuerza de 100 newtons en el émbolo pequeño, ¿cuál será la fuerza que se ejercerá sobre el émbolo mayor? Tenemos los datos. La superficie 1 es igual a 150 centímetros cuadrados, que es lo mismo que 150 por 10 a la menos 4 metros. La superficie 2 es igual a 25 centímetros cuadrados, que es igual a 25 por 10 a la menos 4 metros. La fuerza 2 es igual a 100 newton. Tenemos que averiguar cuál es el valor de la fuerza 1. Solución. Como la presión se ejerce por todo el fluido íntegramente, entonces la presión del émbolo grande, o P1, será la misma que la del émbolo pequeño, o P2. O sea, que P1 es igual a P2. Por lo tanto, F1 sobre S1 es igual a F2 sobre S2. De ahí despejamos a F1, que será igual a F2 por S1 dividido entre S2. Eso será igual a 100 newton por 150 por 10 a la menos 4, dividido entre 25 por 10 a la menos 4 metros, lo que nos da un resultado que es igual a fuerza 1 igual a 600 newton. Ejemplo 2. Tenemos un coche de 1000 kilogramos encima de un disco con un radio de 2 metros, y por otro lado tenemos otro disco de 0.5 metros y luego el depósito lleno de agua. ¿Cuál es la presión o fuerza que tenemos que ejercer en el disco pequeño para poder elevar el coche de 1000 kilogramos? Ya sabemos que la presión 1 es igual a F1 sobre A1 o fuerza 1 sobre área 1. La presión 2 es igual a fuerza 2 sobre área 2. Según Pascal, las dos presiones son iguales. Por lo tanto, F1 sobre A1 es igual a F2 sobre A2. Recuerda, el área o superficie de un disco es igual a pi por su radio al cuadrado. O sea que A1 será igual a pi por radio al cuadrado, que es igual a pi por 0.52, lo que nos da un resultado de 0.785 metros cuadrados. Para el área 2, pi por radio al cuadrado será igual a pi por 2 al cuadrado, lo que nos da un valor de 12.566 metros cuadrados. El dato que nos dan del coche, o sea los 1000 kilogramos, es su masa, ya que la unidad de fuerza es el newton. La fuerza es igual a la masa por la gravedad, o sea, F es igual a M por G. Por lo tanto, primero tenemos que convertir estos 1000 kilogramos de masa en peso o fuerza. F2 será igual a M por G, o sea, 1000 kilogramos por 9.8 metros por segundo al cuadrado, lo que nos da una fuerza igual a 9800 newton. Si conocemos las áreas y una de las fuerzas, la que debe ser en el lado del coche para levantarlo, es decir, 9800 newton, que sería la F2, despejamos a F1 y tenemos que F1 es igual a F2 sobre A2 multiplicado por área 1. Introduciendo los datos anteriores, para hallar a F1, dividimos 9800 newton, que es la fuerza 2, entre 12.566 metros cuadrados, multiplicado por el área 1, que es 0.785 metros cuadrados, lo que nos da un resultado para F1 igual a 612 newton. Esto quiere decir que solamente con aplicar una fuerza de 612 newton, podemos elevar un coche de 9800 newton, o sea, con un poco más de 62 kilogramos, podemos levantar un coche de 1000 kilogramos, utilizando la prensa hidráulica y el principio de Pascal. Luego de estos prácticos ejemplos, ¿qué te parece si resuelves algunos con ayuda de tu maestro? Ejercicio 1. Se desea elevar un cuerpo de 1000 kilogramos utilizando una elevadora hidráulica de plato grande circular de 50 centímetros de radio y plato pequeño circular de 8 centímetros de radio. Calcula cuánta fuerza hay que hacer en el émbolo pequeño. Número 2. ¿Qué fuerza se obtendrá en el émbolo mayor de una prensa hidráulica, cuya área es de 100 centímetros cuadrados, cuando en el émbolo menor de área igual a 15 centímetros cuadrados, se aplique una fuerza de 200 newton? Número 3. Un hombre de 70 kilogramos de masa está parado y apoyado en sus dos pies. La superficie de apoyo de cada zapato es de 200 centímetros cuadrados. ¿Cuál será la presión expresada en pascales ejercida sobre el suelo? Dato. Recuerda usar AG que es igual a 9.81 metros por segundos al cuadrado. Ejercicio 4. Calcula la presión que soporta un submarino que navega a 150 metros de profundidad si la densidad del agua es de 1030 kilogramos sobre metros cúbicos. Ejercicio 5. Un taco de madera de 40 centímetros cúbicos tiene una masa de 35 gramos. ¿Cuál es la densidad de la madera en gramos sobre centímetros cúbicos? Recuerda corregir tus ejercicios con tu maestro y tus compañeros. ¿Qué te pareció nuestra clase de hoy? Bien práctica, ¿verdad? Repasamos los fluidos, su clasificación, propiedades, ramas de la física que los estudian y el principio de Pascal y sus aplicaciones. Resolvimos ejemplos y ejercicios del tema. Espero que apliques estos saberes a tu vida diaria y los compartas. Te invito a visitar tu centro de vacunación más cercano e inmunízate. Continúa utilizando mascarillas. Puedes seguir nuestras clases por radio, televisión o nuestro canal de YouTube. Gracias por tu atención. Nos vemos en nuestra próxima clase. Bienvenidos a una nueva entrega de sus clases de inglés dirigidas a estudiantes. de sexto grado de secundaria promoción 2020-2021. Mi nombre es Juan Wilmer, su profesor de inglés. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy tengo preparado para ustedes una retroalimentación acerca del uso del pasado simple, que como ya saben, es crucial si queremos relatar algún evento que nos sucedió, ya sea un hecho reciente o incluso algo que te haya ocurrido a ti o alguien más años atrás. Acompáñame a reforzar los conocimientos adquiridos acerca del pasado simple. Comencemos. A notbook, a pencil, a pen, and a dictionary, English or Spanish. First things first. Recordemos el uso más importante que tiene el pasado simple. Usamos el pasado simple para eventos que comenzaron en el pasado y terminaron en el pasado. Como por ejemplo, I drove my car yesterday. I ate two hours ago. Ayúdame a identificar cuál de las siguientes oraciones están conjugadas en pasado simple. Marta bought a house two years ago. Marta bought a house two years ago. He loves watching TV. He loves watching TV. I ran a marathon last week. I ran a marathon last week. My brother and my sister want to go to that concert. My brother and my sister want to go to that concert. I really enjoyed the food. I really enjoyed the food. ¿Cuál de esas oraciones crees que están conjugadas en pasado simple? Las oraciones que están conjugadas en pasado simple son Marta bought a house two years ago. Como puedes ver, aquí tenemos el pasado del verbo by, el cual es un verbo irregular. But. También tenemos, I ran a marathon last week. I ran, pasado de run. Yo corrí en una maratón o en un maratón last week. La semana pasada. I really enjoyed the food. I really enjoyed. Pasado regular del verbo disfrutar enjoy. I really enjoyed the food. Estas tres oraciones están conjugadas en pasado simple. En el idioma inglés existen dos palabras para tiempo. Usamos time para medir las horas, días, semanas, etc. Pero también se encuentra la palabra tense. Esta última la usamos para referirnos al lugar en el tiempo donde un evento se llevó a cabo. Permítanme ilustrarlos mejor con el siguiente gráfico. En su pantalla tienen una línea gráfica que representa los tiempos. Recuerden que en este caso no usaremos la palabra times, sino tenses. Tenemos el past tense del verbo querer, el cual es un verbo regular. Wanted. El presente sería want y el futuro lo construimos con el auxiliar will más el verbo en su forma base. Will want. Del futuro ya hablaremos más adelante. Te pido que me acompañes a realizar la siguiente actividad. Completa el espacio en blanco con la forma correcta del verbo en pasado simple. Toma en cuenta si es un verbo regular o irregular. Nuestro primer verbo es el verbo run, que significa correr. El pasado de run sería el irregular ran. A continuación tenemos el verbo play, jugar. En este caso es un verbo regular, así que el pasado es played. Luego tenemos go. Este es un verbo irregular y su pasado es went. A continuación tenemos el verbo swim. Swim. Su pasado es irregular y se dice swam. Luego tenemos el verbo look. Luego tenemos el verbo look. El verbo look es un verbo regular y su pasado se construye así. Looked. Looked. Luego tenemos el verbo visitar, visit. Este es un verbo regular y su pasado se escribe y se pronuncia visited. Del verbo ver ver, si. Su pasado es saw. Del verbo get, conseguir. Su pasado es irregular y se escribe g-o-t y se pronuncia got. Get, got. Del verbo lavar, wash. Del verbo lavar, wash. Su pasado es regular y se pronuncia washed. A continuación tenemos el verbo cut, cortar. Curiosamente, el verbo cut se pronuncia y se escribe de la misma forma en su pasado simple. Cut. Luego tenemos el verbo comprar, buy. Su pasado irregular es bought. Buy, bought. De comer, eat. El pasado irregular es ate. Eat, ate. Acompáñame a disfrutar del siguiente clip. El cual nos muestra una serie de eventos ocurridos en el pasado. Necesito que durante el clip notes el uso de los verbos en pasado simple y cómo responder a la pregunta, What did you do? What did you do? Did you have a good weekend, Monica? Oh yeah, it was great. So what did you do? On Saturday, I went to the theater with my parents. What play did you see? I saw Cinderella and it was an amazing show. What did you like the most? I liked the costumes and the songs. What about Sunday? Did you do anything special? I read a book in the morning. Then I did my homework, though I didn't feel like it, but I knew I had to. The weather was so beautiful and warm, so we went on a picnic in the park in the afternoon. We ate some sandwiches and drank some fresh orange juice. After lunch, we stood on the stream bank and fed the ducks. Then we took a nice stroll through the park. A moment later, it started to rain. So we ran as fast as we could. As soon as I got home, I took a hot bath. I enjoyed spending time with my family. How about you? How was your weekend? Well, on Saturday, I went shopping with my mom. I needed a dress for my cousin's birthday party. So I trained many dresses. So did you finally find your eyedress? Yeah, I did. I found the perfect dress for the party. So how was the party? It was great fun. There were lots of beautiful decorations in the room. The cake looked amazing. My cousin blew all the candles and cut the cake. We sang the birthday song. Then we played lots of games and I won many times. Where was the party held? It was held at a party center. How was the food? The food was delicious, but I ate too much and felt a little sick. And I also drank too much juice. So were you able to stay until the end of the party? Yes, I was, because I only started to feel sick at the end of the party. When I got home, my mom made me some tea and I felt much better after drinking it. Anyway, I loved the party. It was awesome. I had a wonderful time this weekend too. We went to visit our grandparents on Saturday morning. We traveled by train. It was a journey of around three hours and there was a lot to see outside the window. In the afternoon, I went fishing in a boat with my grandpa for the first time. Really? Where did you go? We went to a lake not far away from his house. He taught me cool stuff about fishing and I tried to do everything he said. So did you catch any fish? Yes, we did. We caught a lot of fish. I was so excited. We took the fish home and later we had grilled fish for dinner. It was such a delicious meal. I was really sad yesterday when I had to say goodbye to my grandparents. Did you have a good day at school today? It was okay. Did you like your lessons at school? I enjoyed the grammar lesson and the PE, but I didn't like math. We had a test. So, how was the test? I didn't do so well on the test. I made a few mistakes. What was the best thing that happened at school today? The time I spent with my friends during recess was the best thing that happened today. What did you do? Esa pregunta está conjugada en pasado simple. Si no recuerdas cómo hacer una pregunta en pasado simple, te lo muestro a continuación. Para construir el pasado simple necesitamos del auxiliar did. Luego, vamos a colocar el pronombre, ya sea I, you, he, she, we, or they. El auxiliar did lo usamos para todos los pronombres o el sujeto. A continuación, vamos a colocar el verbo en su forma base. Así podríamos construir una oración como, did your mother make dinner last night? Did your mother make dinner last night? Tenemos el auxiliar did más el sujeto, your mother, que corresponde al pronombre del femenino she, your mother. Luego tenemos el verbo hacer, make, en su forma base. Noten que no necesito usar el verbo en pasado, ya que el auxiliar did me indica en qué tiempo verbal la oración está siendo conjugada. Y por último agrego el predicado, dinner last night. Did your mother make dinner last night? Además de acciones que comenzaron y terminaron en el pasado, también podemos usar el pasado simple para acciones habituales o repetitivas en el pasado. Ejemplo, I always heard about natural disasters when I was a child. Yo siempre escuchaba acerca de desastres naturales cuando era un niño. A propósito, me gustaría que juntos repasemos algunas de las medidas de seguridad que debemos tomar en casos de desastres naturales. Repite después de mí para que puedas practicar y mejorar tu pronunciación. How to prepare for a hurricane. Safety measures. If the authorities say to evacuate, do so immediately. If the authorities say to evacuate, do so immediately. Store enough food, water and medications to last for at least three days. Store enough food, water and medications to last for at least three days. Put important documents in a safe, waterproof place. Put important documents in a safe, waterproof place. Charge the electronic devices that you might need. Charge the electronic devices that you might need. Cover windows with plywood boards. Cover windows with plywood boards. Recuerda que hay otros tiempos verbales que podemos usar para referirnos a eventos del pasado, como el presente perfecto y el pasado continuo, pero estos tienen usos diferentes. Hemos llegado a la parte final de la lección de hoy. Espero que este reinforcement o reforzamiento les haya servido de utilidad. Esto ha sido todo de mi parte por el día de hoy. Les deseo feliz resto del día. Have a good rest of the day. Stay safe. And see you next time. Estudiantes de sexto de secundaria. Veamos qué aprendimos en el día de hoy. Antes de desarrollar este tema, te invito a reflexionar lo que ya sabes mediante estas preguntas. ¿Qué es un editorial? ¿Dónde se escribe? ¿Cuál es su función? El editorial pertenece al género periodístico y consiste en un texto expositivo argumentativo, normalmente no firmado, que explica, valora y juzga un hecho noticioso de especial importancia. Se trata de una opinión colectiva, de un juicio institucional formulado en concordancia con la línea ideológica del medio. Observa este editorial. Otros medios de información nacional publican temas similares el mismo día. Madurez social. El programa masivo de vacunación, iniciado ayer por el gobierno, se ha convertido en una jornada nacional a la que se han unido partidos, empresariados, centrales sindicales, agrupaciones médicas, sociedad civil, entre otros sectores, cuya conjunción de propósito demuestra que la sociedad dominicana ha alcanzado un estadio de plena madurez. Lo más relevante de esta histórica experiencia ha sido el rol protagónico asumido por la ciudadanía que ha acudido masivamente a los centros de inoculación para inyectarse una vacuna que lo protege contra la COVID-19, una pandemia que ha matado a cerca de 4 millones de personas en el mundo. Para alcanzar esa gran unidad en la diversidad, no ha sido necesario infundir terror ni mentir deliberadamente sobre un peligro pandémico en situación de rebrote con énfasis en el Gran Santo Domingo y San Cristóbal. Las autoridades no han faltado la verdad al señalar que vacunarse es absolutamente esencial para contener el virus, como tampoco al informar que en territorio nacional circulan 24 cepas de la COVID-19, algunas altamente peligrosas. No se falta la verdad si se afirma que los teteos o fiestas ilegales son las causas principales de la propagación o contagio del coronavirus, que han elevado el porcentaje de positividad diaria sobre un 26%, además de poner en serio peligro todo lo alcanzado en materia de recuperación económica y del empleo. La población ha entendido que ningún ciudadano ha fallecido a causa de inyectarse una vacuna, pero más de 3.000 han muerto por el contagio pandémico y cientos ocupan camas en hospitales, muchos intubados o en estado de gravedad. El previsible éxito del programa de vacunación tiene mucho que ver con el compromiso asumido por clases dirigentes y actores de todos los sectores. Clara señal de que la sociedad dominicana ha alcanzado plena madurez, lo que sin duda servirá para alcanzar otros propósitos colectivos. El Nacional Madurez Social Para realizar el análisis de un editorial partimos de preguntas como ¿En qué periódico se ha publicado? ¿Qué clase de periódico es? ¿En qué fecha se publicó? ¿A quién va dirigido? Cuando hablamos de que el editorial tiene una función argumentativa es ¿por qué? Se dispone en forma retórica, con argumentaciones y contraargumentaciones para tratar de llegar al ánimo del lector. En primer lugar, lo que hay que observar es que el texto que leímos se trata de un texto periodístico del subgénero de opinión y tiene las características propias de este tipo de texto. Lo adecuado es que un artículo periodístico de opinión, como el editorial, sea de tipo expositivo-argumentativo, puesto que implica la defensa de una tesis y las funciones dominantes son expresiva y conativa, es decir, llamar la atención del receptor. Hay que destacar que tiene un propósito divulgativo porque pretende llegar a un sector amplio de la población a la que se trata de persuadir de lo que propone con una sintaxis elaborada, pero sin excesivas complicaciones y un vocabulario estándar, de modo que no se produzcan dificultades para su comprensión, siempre dentro de un registro formal. El tema de un editorial puede ser una situación social o política que se siente como motivo de problemas, conflictos, preocupación o que al menos resulta de interés. Ahora, veamos las funciones del lenguaje que prevalecen en estos textos. Son expresiva, apelativa o conativa, la informativa o representativa. La informativa o representativa, visible sobre todo en las partes expositivas del texto, donde se proporcionan informaciones objetivas. La apelativa o conativa, porque el autor trata de crear una opinión sobre aspectos relacionados con ese tema a través de la necesaria argumentación. La expresiva, ya que el autor manifiesta sus puntos de vista sobre el tema tratado. Volvemos a recordar otra vez el concepto de tesis, que en el editorial es la propuesta que dirige el periodista al público en torno a este tema como una solución a un problema o como una explicación de las causas. Vamos al texto otra vez y veamos la tesis. Madurez social. El programa masivo de vacunación, iniciado ayer por el gobierno, se ha convertido en una jornada nacional a la que se han unido partidos, empresariados, centrales sindicales, agrupaciones médicas, sociedad civil, entre otros sectores, cuya conjunción de propósito demuestra que la sociedad dominicana ha alcanzado un estadio de plena madurez. Lo más relevante de esta histórica experiencia ha sido el rol protagónico asumido por la ciudadanía que ha acudido masivamente a los centros de inoculación para inyectarse una vacuna que lo protege contra la COVID-19, una pandemia que ha matado a cerca de 4 millones de personas en el mundo. Para alcanzar esa gran unidad en la diversidad, no ha sido necesario infundir terror ni mentir deliberadamente sobre un peligro pandémico en situación de rebrote con énfasis en el Gran Santo Domingo y San Cristóbal. Las autoridades no han faltado a la verdad al señalar que vacunarse es absolutamente esencial para contener el virus, como tampoco al informar que en territorio nacional circulan 24 cepas de la COVID-19, algunas altamente peligrosas. No se falta la verdad si se afirma que los teteos o fiestas ilegales son las causas principales de la propagación o contagio del coronavirus que han elevado el porcentaje de positividad diaria sobre un 26%, además de poner en serio peligro todo lo alcanzado en materia de recuperación económica y del empleo. La población ha entendido que ningún ciudadano ha fallecido a causa de inyectarse una vacuna, pero más de 3.000 han muerto por el contagio pandémico y cientos ocupan camas en hospitales, muchos intubados o en estado de gravedad. El previsible éxito del programa de vacunación tiene mucho que ver con el compromiso asumido por clases dirigentes y actores de todos los sectores. Clara señal de que la sociedad dominicana ha alcanzado plena madurez, lo que sin duda servirá para alcanzar otros propósitos colectivos. El Nacional Madurez Social. En nuestra clase de hoy realizaremos una retroalimentación acerca del tema de los fluidos, cómo se clasifican y algunos ejemplos. Además, cuáles son sus características generales y propiedades físicas y principios relacionados a estos. Tanto los gases como los líquidos pueden catalogarse como fluidos. ¿Qué son los fluidos? Se denomina fluido la materia compuesta por moléculas atraídas débilmente entre sí, de manera que no tiene la capacidad de sostener su forma concreta, sino que adquiere la del recipiente en donde está contenida. Tanto los gases como los líquidos pueden catalogarse como fluidos, ya que ninguno conserva su forma específica. ¿Qué ejemplos hay de fluidos? Algunos ejemplos sencillos de fluidos son el agua, el aceite, el aire, el alcohol, el magma o lava, la salsa de tomate, la pintura, los gases nobles como el neón, xenón, criptón, helio, la sangre y mezclas húmedas de agua con harina o agua con cemento. ¿Cómo se clasifican los fluidos? Los fluidos pueden ser de tres tipos. Fluidos neutonianos. Son aquellos que se someten a las leyes de la mecánica simple, tal y como las estableció en sus estudios Isaac Newton. Como ejemplo, el agua. Superfluidos. También llamados fluidos perfectos. Se caracterizan por carecer totalmente de viscosidad. Es decir, de fluir ante la menor fuerza aplicada sin ofrecer resistencia, o sea, sin fricción. Este tipo de fluidos son de origen sintético. Por ejemplo, el helio a bajas temperaturas. Fluidos neutonianos. Es un tipo intermedio entre fluido y sólido. Dependiendo de sus condiciones de temperatura y tensión cortante. Por ejemplo, la mayonesa, la sangre, la saliva, la lava y el yogur. Recordamos cuáles son las propiedades físicas de los fluidos. Los fluidos tienen las siguientes propiedades físicas. Viscosidad. La densidad es una propiedad característica de estos que determina la cantidad de masa que posee por unidad de volumen y se expresa de la siguiente forma. D es igual a M sobre B, donde M es la masa y B es el volumen. Su unidad en el sistema internacional es el kilogramos sobre metros cúbicos. Veamos un ejemplo. Sabiendo que la densidad del alcohol es de 790 kilogramos sobre metros cúbicos y la densidad del aceite de oliva es de 910 kilogramos sobre metros cúbicos, ¿cuál de los dos tiene más masa? El aceite o el alcohol en un litro de estas sustancias. Tenemos los datos. Densidad del alcohol igual a 790 kilogramos sobre metros cúbicos. Densidad del aceite, 910 kilogramos sobre metros cúbicos. El volumen del alcohol es igual al volumen del aceite. Un litro es igual a un decímetro al cubo, que es lo mismo que 10 a la menos 3 metros cúbicos. Resolución. Sabiendo que la densidad de un cuerpo se obtiene por medio de la siguiente expresión, D es igual a masa entre volumen, la masa a partir de la densidad se puede obtener de la siguiente forma. Masa es igual a densidad por volumen. Dado que conocemos el volumen y la densidad de la masa y el alcohol, sustituyendo la masa del alcohol será igual a 790 kilogramos sobre metros cúbicos por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Eso nos da un resultado de 0.79 kilogramos. Para la masa del aceite, esto será igual a 910 kilogramos por metros cúbicos multiplicado por 10 a la menos 3 metros cúbicos, lo que nos da un resultado de 0.91 kilogramos. Por tanto, en un litro de aceite tiene más masa. Volumen. Se trata de la cantidad de espacio tridimensional que el fluido ocupa en una región determinada. Presión. La presión de los fluidos es la fuerza que su masa ejerce sobre los cuerpos que se encuentren en su interior. Ejemplo. Un chico de 45 kilogramos de masa se encuentra de pie sobre la nieve. Calcula la presión sobre esta si se apoya sobre unas botas cuyas superficies suman 400 centímetros cuadrados. Tenemos los datos. Superficie o área 400 centímetros cuadrados. Eso es igual a 0.04 metros cuadrados. La masa es igual a 45 kilogramos. Y tomamos en cuenta G o aceleración de la gravedad, que es igual a 9.8 metros por segundos al cuadrado. Solución. Aplicando la definición de presión, la presión será igual a la fuerza sobre superficie. Si sustituimos a la fuerza por su equivalente, eso será igual a masa por aceleración de la gravedad, dividido entre superficie. Eso será igual a 45 kilogramos por 9.8, dividido entre 0.04, lo que nos da una presión de 11.025 pascales. Ejemplo 2. Un buceador desciende a 10 metros de profundidad en el mar. ¿Cuál es la presión que está soportando si la densidad del agua del mar es 1025 kilogramos sobre metros cúbicos? Tenemos los datos. La altura es igual a 10 metros. La densidad del agua del mar es igual a 1025 kilogramos sobre metros cúbicos. Y el valor de G, que es igual a 9.8 metros por segundos al cuadrado. Vamos a encontrar la presión que está soportando el buceador. La fórmula es P igual a D por H por G, donde D es la densidad, H es la altura y G es la aceleración de la gravedad. Solución. Según el principio fundamental de la hidrostática, la presión en un punto de un fluido con densidad D, situado a una profundidad H, se calcula mediante la siguiente expresión. P es igual a D por H por G. Sustituyendo en la ecuación los datos que nos han proporcionado en el problema, el buceador estará soportando. La presión será igual a 1025, que es la densidad del agua del mar, por 10 metros, que es la profundidad que se encuentra, por la aceleración de la gravedad, que son 9.8. Por lo tanto, su presión será igual a 100.450 pascales. Recordemos el uso más importante que tiene el pasado simple. Usamos el pasado simple para eventos que comenzaron en el pasado y terminaron en el pasado, como por ejemplo, Ayúdame a identificar cuál de las siguientes oraciones están conjugadas en pasado simple. Marta bought a house two years ago. Marta bought a house two years ago. He loves watching TV. He loves watching TV. I ran a marathon last week. My brother and my sister want to go to that concert. My brother and my sister want to go to that concert. I really enjoyed the food. I really enjoyed the food. ¿Cuál de esas oraciones crees que están conjugadas en pasado simple? Las oraciones que están conjugadas en pasado simple son Marta bought a house two years ago. Como puedes ver, aquí tenemos el pasado del verbo by, el cual es un verbo irregular. But. También tenemos, I ran a marathon last week. Run, pasado de run. Yo corrí en una maratón o en un maratón last week. La semana pasada. I really enjoyed the food. I really enjoyed. Pasado regular del verbo disfrutar, enjoy. I really enjoyed the food. Estas tres oraciones están conjugadas en pasado simple. En el idioma inglés, existen dos palabras para tiempo. Usamos time para medir las horas, días, semanas, etc. Pero también se encuentra la palabra tense. Esta última la usamos para referirnos al lugar en el tiempo donde un evento se llevó a cabo. Permítanme ilustrarlos mejor con el siguiente gráfico. En su pantalla tienen una línea gráfica que representa los tiempos. Recuerden que en este caso no usaremos la palabra times, sino tenses. Tenemos el past tense del verbo querer, el cual es un verbo regular. Wanted. El presente sería want y el futuro lo construimos con el auxiliar will más el verbo en su forma base. Will want. Del futuro ya hablaremos más adelante. Me gustaría que juntos repasemos algunas de las medidas de seguridad que debemos tomar en casos de desastres naturales. Repite después de mí para que puedas practicar y mejorar tu pronunciación. How to prepare for a hurricane. Safety measures. If the authorities say to evacuate, do so immediately. If the authorities say to evacuate, do so immediately. Store enough food, water, and medications to last for at least three days. Store enough food, water, and medications to last for at least three days. Put important documents in a safe, waterproof place. Put important documents in a safe, waterproof place. Charge the electronic devices that you might need. Charge the electronic devices that you might need. Cover windows with plywood boards. Cover windows with plywood boards. Recuerda que hay otros tiempos verbales que podemos usar para referirnos a eventos del pasado, como el presente perfecto y el pasado continuo, pero estos tienen usos diferentes. Hemos llegado a la parte final de la lección de hoy. Espero que este reinforcement o reforzamiento les haya servido de utilidad. Esto ha sido todo de mi parte por el día de hoy. Les deseo feliz resto del día. Have a good rest of the day. Stay safe. And see you next time. Have a good rest of the day. 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 Gracias por ver el video.